Bienvenidos y en la canal nuevamente a Alex Neck. Esta vez vamos a hablar sobre el patch 3.2.1 el cual será el 21 de marzo y a su vez nos va a dar cristales como siempre pero bueno vamos a ver sobre los tres nuevos personajes Pan, Amenunoshu, Mami y Dokkaebi. Vemos que Ethan su primera habilidad atacará a un enemigo y tiene la posibilidad de recibir el AP tal como los contenedores ya sean las hermanas destino o Tiger lo hacen igualmente si el enemigo está afectado por la mirada del pánico un debuff que se consigue con su segunda habilidad le infligará aturdimiento o chance pero si Ethan tiene la melodía mágica todos los efectos de este ataque no se van a resistir directamente si el enemigo tiene el debuff cuando Ethan tenga la melodía mágica va a aturdir al enemigo y le baja la velocidad su segunda habilidad ataca a todos los enemigos varias veces no se sabe dos o tres veces cada golpe tiene posibilidad de bajar la defensa cada golpe inflige la mirada de pánico como dijimos en la primera habilidad va a hacer que se aturden causará al objetivo directamente diferentes tipos de efectos negativos de un tipo de acción que se realice de acuerdo su tercera habilidad otorga a todos los variados melodía mágica e inmunidad todos los aliados con melodía mágica aumentan su daño crítico su chance crítica reducirá su daño crítico recibido y a su vez les va a dar 20 de velocidad que son como dijéramos con 20% de velocidad en un radio de 100 pero si tiene la ascensión Ethan si tiene la melodía mágica cuando los enemigos reciban un aumento de ataque de subida de velocidad mejor dicho se le otorgará Ethan un porcentaje del mismo efecto por ejemplo tenemos a Clara y Daria que se suben las velocidades a todos los aliados utilizando su tercera habilidad entonces cuando los enemigos lo utilizan y se suben la velocidad así directamente Ethan consigue un porcentaje de esa misma velocidad por el tal a la que su control sea más consistente también veremos que la mirada de pánico cuando el portador lanza habilidades básicas o sea el enemigo lance básicas su habilidad primera elimina la melodía mágica del objetivo ok no fallará y no se puede resistir e inflige el daño verdadero a lanzador en función del HP máximo del portador no mata al portador pero se reduce el daño contra los jefes si el portador lanzar habilidades no básicas o muere mirada de pánico terminará a dos aliados del portador incluido el portador y sus enfrentamientos y enfriamientos de sus habilidades se extenderá una vez ok solo básicamente lo que quiere decir aquí es que Ethan va a aplicar la mirada de pánico utilizando su segunda habilidad ¿quiere recordar? si su segunda habilidad entonces el enemigo ahora recibe este debuff si Ethan ataca con su primera habilidad puede stuniarlo pero en condiciones normales básicamente si el enemigo lanza una primera habilidad se les se le bajará porcentaje de vida creo que son como 20% de vida pero creo que este debuff dura como dos turnos entonces son como 40% de vida cuando el enemigo lance habilidades básicas sin embargo si el enemigo lanza una segunda o tercera habilidad todos los enemigos se les va a tronar ese debuff haciendo que ganen un turno extra de sus habilidades o me refiero ganan un turno extendido que tarden en lanzar esa habilidad lo cual hace que Ethan nos den buenos buff y que a su vez funcione muy bien como controlador porque es posible que esto funcione contra jefes ya que hay jefes que en si no pueden ser como si tener debuffs pero si tienen personajes alrededores digamos como torre infinita su torre por ejemplo vamos a aplicar es eso y vamos a tener en mí en los aliados y eso le va a venir afectando al jefe no se me tiene o sea podemos realmente ser un counter contra jay jay muy bueno honestamente es que no dicen nada la que no pero es que la es que no los competirán directamente vamos a aparecer con la melodía mágica y te va a durar un turno como digo vas a aparecer directamente en el combate sin tirar tu tercera habilidad ok cuarta resonancia daño recibido 20% menos expira al ganar un turno previo la versión de combate aunque es algo más o menos 60 pero obviamente vas a querer a esta que sea rápido sí que no tiene sentido correr o lento la ciudad número 6 canción encantamiento cada vez que el enemigo recibe efectivamente de diversidad todos los aliados en lugar de propiedad o tienen el 50 por ciento de menos recto ahora todos reciben la subida de ataques la subida de velocidad ok pero el 50% de ruido honestamente parece bien pero no sé es mucho mucho dinero para invertir allí en la segunda persona que se acuerda su primera edad es que toda la gente de ella y la recuperación de ganancias ¿Qué es lo que es la protección de vida? Su saludable habilidad Y si es que la enfermedad y sí Después de la defunción, el ciclo tiene un enteros Unir a todos los aliados Unir a todos los aliados Si es que se reconozca la parte de los individuos Y si es que está aquí De cara de tanto, los tornados aliados Enlógicos, lo que aumenta, el daño del ciclo de patados Estos los aliados Y después los primeros patados aliados Ahora Enlógicos, los del ciclo de la corazón recibe Pero lo que quiere decir Enlógicos, el ciclo del paciente es disfantilizados QueENA recibir duración Para... Para alcanzar las colaciones reciben Te amo No habrá sido, los delitos Pues no Inferno del ciclo de la salud Que es el psiquia Incluso, que en el ciclo de la naturaleza Es más común, es más común y es más común y es más común y es más común y sí. Sí, sí. Tiene una persona que se ha hecho con la que tiene un espacio, con el que tiene un espacio de contacto de los usuarios en 25310, pero, en el caso de la persona que tiene que tener información, si le confundirá y firmas contigo en la marca, su cuenta que se va a tener un espacio de contacto, donde se ha decidido en la visión de su cliente, Ese 5 es el 30. El depósito de género es un error de un chico. Existe una caja donde hay trunas y no hay que resistirlo. ¿Vale? Ya entiendo que si hay algo que cae bien. Acuérdense que aquí hay un niño que tiene pasos de género. ¿Por qué? Aquí hay un niño que tiene pasos de género. Aquí hay un niño que tiene pasos de género. Aquí hay un niño que tiene pasos de género. Y esto es por hecho. Aquí hay un niño que tiene pasos de género. Ya secias pegadas en mi niño de día. Es algo que no�� un niño. ¡Pero es departments. Al estubs slexual. Hay chicos que tiene pasos de género. Al estubs Einsatz. Año del que no haces, que descargas, a situación que quedara this hier the king. Ahí va. Ahora lo se la ha hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!